Y hoy presenta Evangelina, así es, un libro, Evangelina Hernández, nuestra colega periodista del Universal, va a presentar un libro que es verdaderamente estrujante, Del Cielo al Infierno, de Editorial Diamante. Y bueno, pues le agradezco a la propia Evangelina, que me tomes esta llamada, Evangelina, para que nos cuentes dónde, cuándo y a qué hora. Sobre este libro, bueno, pues versan estas historias, que has podido compilar seis narraciones de vida de víctimas de trata de personas, niñas y mujeres que, pues, decidieron hablar contigo y contarte lo que te han contado, Evangelina. Gracias por tomarme la llamada, buenos días. Carmen, buenos días, buenos días a tu auditorio. ¿Cuándo presentas el libro y en dónde? Hoy a las doce del día, en la Biblioteca Vasconcelos, acompañada por la diputada Rocio Orozco, compilamos estas historias de seis víctimas de trata de personas, niñas, niñas, de una niña de diez años hasta una mujer de treinta y algo, ¿no? Son seis testimonios y te cuentan la experiencia vivida por cada una de ellas en este fenómeno deplorable de la trata de personas. Veo, por ejemplo, cómo se puede ver a través de la narración de estas personas, de estas niñas y mujeres, pues, el modus operandi que se da de pronto con estas redes de enganchamiento de mujeres y de personas, cómo se va capturando la vida de ellas y cómo se les coloca en un circuito de explotación sexual tremendo. Está el caso de Claudia, de trece años, que nos narras como enamorada por un hombre que, además de enamorarla, la vendió treinta veces. Treinta veces en un día. Los servicios sexuales que ella prestaba eran treinta veces en un día. En una noche tenía que atender a treinta clientes para juntar lo que él llamaba una cuenta, que ascendía a una cantidad superior a tres mil pesos y que ella tenía que entregarle todos los días. Así que, sin descanso, sin alimento, una niña de trece años expuesta a eso. Y mira, Carmen, mucho la idea de este libro, y puede sonar muy pretencioso, pero es un sueño, una esperanza, de que socialmente podamos ver en estas historias que detrás de cada niña, detrás de cada mujer, que vemos a veces en la Merced, a veces atrás de la Delegación Cuauhtémoc. Hay una historia. Y regularmente hay una historia de dolor. Y como sociedad nos hemos acostumbrado a ver a estas mujeres como parte del paisaje urbano. Y llegamos a decir que lo hacen porque les gusta o que ejercen el oficio más viejo del mundo. Y no es así. No, 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 por supuesto que es mucho más complejo que eso. Y ahí están las historias de Claudia, de Mariel, esta migrante salvadoreña que habló del... Bueno, te habló con todo el secuestro que sufrió por parte de este grupo criminal Los Zetas, que bueno, no solamente son criminales dedicados al tema del narcotráfico, sino que también realizan otro tipo de delitos en esto que se conoce como crimen organizado. Ahí cabe el narcotráfico, ahí cabe la trata, ahí cabe un conjunto de delitos que forman parte del crimen organizado. Y en el caso de Los Zetas, bueno, la narración de Mariel nos habla precisamente de este... de este muy indignante proceso de vejación que viven los migrantes que pasando por territorio mexicano buscan llegar a los Estados Unidos. El caso de Mariel, como cuenta Sevangelín Hernández, pues es crudísimo y es un botón de muestra de este fenómeno, lamentablemente que se repite masivamente en nuestro país. Fíjate que en el caso de Mariel, las pesadillas han sido muy difíciles de superar porque a ella le tocó lavar restos de ropa de este hombre al que le hacen llamar el carnicero, que era el encargado de desaparecer a los migrantes, que no podían pagar el rescate. El rescate de sus familias en Estados Unidos o en Guatemala o en El Salvador para que fueran liberados en territorio mexicano como parte de este modus operandi que han agarrado las redes criminales de secuestrar a los migrantes en nuestro territorio, ¿no? Tremenda la historia, sin duda. Pues Evangeline Hernández está hecha la invitación para la presentación de tu libro Del cielo al infierno, del editorial diamante. ¿Nos repites el dato a las 12 en...? En la Biblioteca Vasconcelos. En la Biblioteca Vasconcelos. Evangelina, gracias por contarnos. Estamos al lado, como siempre, y buenos días. Gracias, Carmen, buenos días. Igual a la periodista colega del Universal que presenta este libro el día de hoy. Tremendas historias, tremendas historias. Estos seis casos de niñas y mujeres que aceptaron precisamente compartir sus vivencias dolorosísimas, tremendas, con la colega Evangeline Hernández y que se han traducido en este libro que empieza a circular.